Bueno, mi nombre es Agustina Bouza, soy ex Leona, licenciada en Nutrición, hice el profesorado de Educación Física y ya hace un par de años que me integré al mundo de la política, así que bueno, soy concejal electa y ahora el 10 de diciembre voy a asumir en el consejo. Tengo una vida bastante atareada, en realidad me trato de organizar un poco, hago consultorio en dos lugares, hago clínicas de hockey por todo el país y bueno, ahora justo coincidió que este 2015 estuve todo el año con campaña, primero las provinciales, después ahora las nacionales, así que me organizo como puedo, pero bueno, se puede. Y después de noche vengo a entrenar a duendes, ahora el gimnasio como que lo dejé un poco de lado, pues ya todo no puedo. Pero bueno, me organizo bien. El físico, ¿cómo lo entreno? En realidad la parte física, o sea, en mi vida tiene como dos situaciones. Obviamente en la parte que yo era profesional, que estaba en Las Leonas, que yo vivía en Buenos Aires de domingo a jueves, y estabas ahí en el cenar, en el lugar de alto rendimiento, y te levantabas y tenías un gimnasio, te levantabas, ibas a un comedor, tenías todo lo que querías comer, entrenábamos 6 horas por día, entonces obviamente que la parte física sí, se entrenaba con un preparador físico, en el gimnasio, hacíamos natación con ropa, o sea, millones de cosas. Después la etapa cuando pasó que yo dejé de estar en Las Leonas, obviamente que el entrenamiento disminuyó, nos dejás de entrenar 6 horas por día, y de hecho la vida cambia, como que tenés también tu responsabilidad de trabajo, y al gimnasio también lo seguís haciendo, acá en Duendes también tenemos gimnasio, que nos lo da el preparador físico, sobre todo parte de musculación, parte de resistencia, parte de potencia, y después obviamente adentro del campo hacéis la parte de hockey, y muchas veces mezclado con el físico, entonces es un físico técnico que está muy bueno, porque es como que te da mucho ritmo de cambio. Dale, vení. Me interesó la parte de nutrición por Maya Isega, yo estaba en Las Leonas, y bueno, me recopaba, ella cómo sabía todo, cómo ella manejaba sobre todo el equipo, lo que teníamos que comer, lo que no, y la verdad que es súper importante tener claro eso, porque uno no se concientiza de la importancia de la alimentación, no solamente para el deportista, sino para la vida en general, para la salud, que hay millones de enfermedades que se producen gracias a una mala alimentación, entonces, bueno, eso a mí realmente me apasiona, bueno, por eso es una carrera que yo continúe, y a la vez, a veces hincho bastante con el equipo, viste, que se esconden a veces cuando comen chocolate, y eso, tampoco es que soy un ogro, pero sí, obviamente que es muy importante destacarlo. Yo soy bastante estructurada, como lo soy en la vida, lo soy para comer, como cuatro veces al día, no hay chance que pique en el medio, cada cuatro o cinco horas como, sí trato, es importante hidratarme bastante, y bueno, le doy mucha importancia a la merienda, porque siempre es lo previo al entrenamiento, y después lo que es la recuperación, que no pasen más de 40 minutos de comer algo después del entrenamiento, porque es el momento en que los músculos están absorbiendo el nutriente, entonces siempre como algo que tenga hidrato de carbono y algo que tenga proteína, por ejemplo, un tostado de queso y tomate. Al tener tanto desgaste, como deportista, y también porque corro para todos lados todo el tiempo, como bien, no es que como poquito, ni mucho menos, aparte no, realmente me dan ganas de comer con todo el desgaste que tengo. Pero sí, los fines de semana me doy los gustos del asado, si estoy con la chica, con Fernecito, con Coca Cero, eso obvio, y después hago unas facturas también, me gustan mucho los dulces, así que, no, tranquila. La motivación es importante, pero la motivación se la pone uno también. Bueno, yo, mi motivación es salir campeón con mi club, o sea, nunca en mi vida salir campeón con las Leonas, con la selección de Rosario, pero nunca con mi club, que es la camiseta que uno tiene el corazón ahí, verde y negro. Y obviamente que también tener un equipo de amigas, de llevarme muy bien, de tener un buen entrenador, y bueno, el objetivo que me pongo siempre es, además de disfrutarlo y pasarla bien, es ganar. Soy muy competitiva y mi objetivo es salir campeón. ¿Sabrías campeón? Sí, y más que nada, si yo tengo la intención de retirarme, porque el año que viene no sé qué va a pasar, salir campeón así me puedo retirar tranquila.